¿Qué es pelo? ¿Alguna vez has escuchado a las personas hablar de su pelo? Dicen que está vivo o saludable. El pelo crece, pero no está vivo. Está hecho del mismo material que las uñas. El pelo de las personas se ve diferente, pero crece de la misma manera. El pelo crece de un pequeño tubo en la piel llamado folículo. El pelo crece en el fondo de cada folículo. El pelo siempre está creciendo. Cada pelo crece por años. Luego, el pelo viejo se cae y el pelo nuevo crece. ¿Qué es el pelo? Este párrafo es... El autor lo escribió para informarnos, para darnos información sobre el pelo.